Mira Violeta, los conoces pero muy de lejos, ¿qué te parece? Hola, ¿eres Arte? ¿Qué pasa Arte? Mira, ella es casi una hermanita tuya, viene al mismo sitio. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué hace? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Te ha gustado mucho? A ver, tía. Hay que abueler. Hay que abueler, Arte. Ahora vamos a conocer a Sofía. Uy, saldrita. Tantís un montón. Uy, que me quería jugar contigo. Hola, Sofía. Hola, Sandrita. ¿Qué tal? Sandrita tiene la misma enfermedad, ¿no? ¿Qué es Violeta? Sí, tiene lo mismo las dos. O sea, tiene también la mimele radial. Bueno, pero tienen artritis, falitis. Sí. Se parecen y todo. Se parecen un montón, sí. Oh, ¿qué pasa? ¿No te gusta estar con cabritas como tú? Y ellas dos, Sofía y Lucía, vienen del mismo sitio que ella. Y aquí no juega. Vienen del mismo sitio. Nunca fue, cuando fue a, nos dieron el aviso, y fue a Málaga por ellas, y cuando llegó, me dijeron, porque además, no fue el día que se supone que va a ir. Fue unos días antes. Y justo acababa de nacer Violeta, que nació así, pues, muy rara. O sea, no entiendo. Parecía, bueno, ni se movía ni nada. Entonces, el ganadero le dijo, mira, esta que acaba de nacer no nos vale ni para carne, si quieres te la llevas. Ese era el valor de una vida. Y dijo que sí, dijimos que sí, y aquí está. Y gracias a eso se salvó. Había nacido dos horas antes. Y si llega a ir el día que se supone que iba a ir, pues Violeta nunca habría venido ahí. Vamos, no habría pasado ese día. A Arce le ha gustado un montón. ¿Qué pasa? Como veis, pues bueno, es un poco, la actitud y todo ella es un poquito diferente. Pero igual a la vez. ¿Qué pasa, guapo? Sí, preciosa, ¿verdad, Violeta? Pues nada, Violeta, vamos a... Saludar a mi seria Patito. Hola. Mira, ¿quieres comer ahí un poquito? Mira, a mí sí le ha gustado. Oh, mira, le está respondiendo. Bueno, tú cada vez que conozcas a alguien siempre va a ser una cosa muy tranquila, ¿verdad? Vamos a seguir conociendo a más. ¿Cuál es un poquito más en la cosa muy tranquila, ¿verdad? ¡Vamos a seguir en la cima!